Olguita, eres preciosa, como un capullo de rosa, tan bella y hermosa. La mañana de hoy se levantó una capilla ardiente a la niña fallecida por parte de sus compañeros, docentes, padres de familia, en la escuela donde ella se educaba. El feretro fue trasladado desde la casa del duelo por parte de los profesores, familiares y amigos. Compañeros de la niña fallecida acompañaron hasta el plantel educativo donde esperaba una calle de honor formada por los estudiantes. La bandera nacional fue izada a media asta como señal de duelo. Además habían colocado un mural lleno de fotos y más recuerdos en memoria de su gran amiga. Asimismo en el aula donde ella se educaba estaba su pupitre con un ramo de flores. Y en la pizarra varias frases de condolencia, de amistad, cariño y tristeza. La licenciada Elena Espinosa Aguilar, quien fue su docente, habló para nuestro medio informativo sobre estos detalles. Era muy dinámica. El sueño de ella era ser abogada. Cuando los compañeritos se encontraban así en alguna situación, algún problemita entre ellos, ella estaba ahí presente para poner la solución, para ayudarlos a que sigan volviendo a ser amigos. Y por eso ella decía que le gustaba ser abogada. La licenciada, podemos observar ahí varios recuerdos, fotos y también algunas leyendas que han puesto los compañeros. Sí, ahí hay unas frases de todos sus compañeros, frases que han salido del corazón de ellos. Cada quien ha escrito lo que siente por Olguita. Y como usted está ahí leyendo, compañeros y compañeritos, donde ella hacía sus participaciones en todo acto social, cultural, cívico. Todo le gustaba ella estar presente, ayudar. El pupitre de Olguita quedará ahí presente. Hemos mandado a ampliar una foto de ella, donde también quedará aquí en el grado, porque los compañeritos pensaban entregarla a los padres, pero me piden de favor que la foto continúe aquí en el grado para recordarla siempre. Su pupitre igual quedará aquí presente, porque aunque no esté en su cuerpo, pero su recuerdo queda en nuestros corazones. Nunca la olvidaremos a Olguita. Vemos las lágrimas de varios niños, igualmente de varios padres de familia. Por más fuerte que son, no pueden contener esa tristeza, esas lágrimas. Así es. Es que fue una niña única, una niña ejemplar. Todo el personal docente, aunque no eran maestros, aunque no eran maestros de ella, pero se relacionaban también con ella, porque como le dije antes, ella estaba presente en todo. Le gustaba ser servicial, le gustaba ayudar, participar en todo lo que ella podía. Por eso es que todos los padres de familia, toda la comunidad del sitio La Cuca está tan consternada ante este suceso. Después de dar su examen, ella se acercó a mi escritorio y me dice, profesora, ¿cómo salí en el examen? Yo le digo, estás muy bien, Olguita. Le digo, llevas una buena noticia a tu mamá, porque tu examen está muy bien. Y como todos los días, todos ellos se despiden con un beso, un abrazo, al irse a su casa. Al igual que los otros niños, ellos también lo hizo. Y nos despedimos y se fue sonriente a su casa, porque la sonrisa de ella nunca se borraba de sus labios. Yo le había dicho a su madre día anterior que se conformara, porque de todos modos es una gran bendición de Dios, que Olguita es un ángel, está en el cielo y desde ahí ella nos va a guiar. Luego de unos minutos, se llevó a cabo una pequeña ceremonia especial, donde se leyeron varios acuerdos de condolencia. Expresar nuestros sentimientos de pesar y solidaridad a sus padres, hermanos y demás familiares. Dado y firmado en el cuarto año de la Escuela Amazonas del sitio La Cuca, a los 23 días del mes de septiembre del año 2015. Expresar nuestros sentimientos de pesar y solidaridad a sus señores padres, hermanos y demás familiares. Asistir en delegación de la velación de sus restos mortales, hasta el cementerio general del cantón Arenillas. Hacer entrega del presente acuerdo a sus doloridos padres. Dado y firmado en la Escuela Amazonas del sitio La Cuca, a los 23 días del mes de septiembre del año 2015. Alex Cuero Calero, padre de la niña fallecida, intervino para agradecer el apoyo solidario a sus amigos, familiares, vecinos y autoridades. Que han estado siempre unidos en el momento cuando uno más lo necesitaba. Así es como debemos de estar siempre cuando un amigo o algún vecino lo necesita. ¿Por qué? Porque este es el último adiós donde ya no vamos a ver a ese ser que parte para el nuevo mundo. Yo sé que mi hija hoy está viéndonos, se está gozando con el Señor. Señor, nuestro padre no quiso que ella estuviera aquí porque a lo mejor que hubiese sido de su vida. Hoy se nos adelantó nada más. Le pido a mi esposa que unirnos, ser fuerte para seguir adelante. Yo sé que este vacío no lo vamos a poder llenar. Fuerza nada más a mi familia para salir adelante. Doy gracias también al señor alcalde del Cantón Arenillas, a la señorita concejal Guzmán. Y así sigan ayudando a muchas personas también que necesitan. La licenciada Nilda Toledo, directora de la institución educativa, también hizo uso del micrófono. Señalando que siempre la recordarán y la llevarán en su corazón. Y que ya forma parte de los ángeles allá en el cielo. En esta oración fúnebre adherimos nuestro sentir más íntimo que nace de la fibra más recóndita de nuestros corazones y de la tristeza infinita que nos embarga. El tener que pronunciar este adiós que todos los maestros y compañeritos aquí condolidos te ofrecemos. Por esto, la institución que me honro en representar, tuvo el privilegio de tenerte como una de sus alumnas. Fuiste de una conducta inmaculada cuando lo requerían tus deberes personales, familiares y sociales a los que siempre sellaste con nobleza y humanismo. Recuerdo aún todavía como si fuera hace hoy, yo llegué a esta institución educativa por el año 2008 y se me confió un grupo de alumnos de primer año. Olguita ha de haber estado en esta institución educativa por el año 2011 porque hoy se encuentra en cuarto año de educación básica. Vamos a sentir su ausencia, pero el recuerdo que la tengamos en mente la va a mantener viva entre nosotros. Descansa como quien se dice en los cielos. Un angelito como yo le dije este día y ya se convirtió ya para nosotros en un angelito en el cual será una oración siempre para nosotros. Paz en su tumba de quien en vida fue, Olguita Cuero Herrera. Que en paz descanse y de Dios goce.